Soy profesora del curso de Cultura y Sociedad de los Países de Lema Española en la Escuela para Medidores Linguísticos SSML de Benevento y estoy aquí en este Erasmus Plus invitada por la Universidad Isabel I de Burgos. He tenido una experiencia maravillosa, ha sido una semana bastante intensiva y he tenido una gran oportunidad siendo la primera vez que realizo esta experiencia y además de haber estado muy bien. También he tenido la oportunidad de profundizar durante esta semana algunos cursos de formación realizados con tres compañeras de esta universidad, la profesora Alice Raíz Valentina de la Escuela de Idiomas y también Andrea que es la del Máster de Profesorado. Lo novedoso sobre todo es que nunca había podido tener una experiencia como esta, sobre todo una universidad telemática. O sea que tener la posibilidad de realizar una Escuela de Idiomas a distancia y hacerla bien así como la presentan ustedes es algo positivo porque no es que uno tenga que obligatoriamente acudir a un curso para poder aprender. También con esta modalidad a distancia se puede muy bien obtener un título y yo la aconsejo sinceramente es una gran oportunidad para los que quieran realizar este tipo de estudio. Es una escuela, es un título de tres años que obtienen los estudiantes y que al cabo de esos tres años serán mediadores lingüísticos y no es como la escuela de idiomas. No, hay una diferencia porque además que se estudian tres idiomas el inglés obligatorio más dos que sería el francés y el tercer idioma en este caso sería el español y tenemos esa diferencia o sea que tú tienes que obligatoriamente estudiar tres idiomas. Me llevo el cariño, el cariño de los de las personas de aquí, todas, no he tenido ningún problema, todos me han tratado muy bien en los restaurantes, en el hotel, aquí en la universidad, en las tiendas, en cualquier lugar que he entrado y he pedido ayuda me la han dado porque claro nunca había estado en Burgos, un poquito de frío eso sí y la experiencia ha sido completamente positiva. No puedo decir, yo aconsejo que si tienen la oportunidad de hacer un Erasmo que vengan aquí porque uno cuando hace un Erasmo no puede irse con una mala experiencia, entonces yo puedo decir que aquí tuve una buena experiencia y por ser mi primera experiencia ha sido completamente positiva o sea no puedo decir que no, que no vengan, no, vengan aquí si tienen esa oportunidad y que hagan esta experiencia aquí y además visitando los varios pisos de este edificio he visto que hay muchas oportunidades o sea sí que vengan aquí es bueno. Gracias por ver el video.